Eden Atanasio Pastora Gómez, el mítico comandante Cero, falleció a los 83 años de edad por complicaciones de salud. El exguerrillero sandinista y antisandinista murió tras ocho días de permanecer en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar en Managua. El legendario comandante Cero había estado internado por complicaciones respiratorias, pero fue dado de alta el 5 de junio pasado. Tres días después recayó su estado de salud y fue nuevamente internado en el hospital militar donde falleció. Pastora era delegado gubernamental nicaragüense para dirigir un dragado en el río San Juan fronterizo con Costa Rica. El gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega no se ha referido de momento a la muerte del comandante Cero, uno de los íconos de la revolución sandinista que con las fuerzas de las armas del pueblo y de la comunidad internacional derrocó a la dictadura de los Somoza. Pastora lideró el 22 de agosto de 1978 el comando sandinista que tomó por asalto el Palacio Nacional e hizo rehenes a los legisladores afines al dictador en una acción de tres días que concluyó con la liberación de decenas de presos políticos, aunque posteriormente criticó la conducción del proceso revolucionario. Nació el 12 de noviembre de 1936 en el municipio de Ciudad Darío, departamento de Matagalpa. Pastora procreó 21 hijos, 11 mujeres y 10 varones, producto de cuatro matrimonios y seis romances en México, Costa Rica, Honduras y Nicaragua.